En el Museo de Arte Religioso de Sonzón, Tiberio de Jota, Salazar y Herrera, se abrió un nuevo espacio que resguarda la historia local. El Museo de Arte Religioso es un lugar invaluable del municipio. Allí se conservan momentos de la historia que hacen parte de la idiosincrasia de Sonzón. Los salones y paredes de este lugar dan cuenta de acontecimientos, eventos y personas relacionadas con el pasado y presente religioso de esta comunidad. En el Museo de Arte Religioso Tiberio de Jota, Salazar y Herrera, estamos en un constante movimiento de nuestras obras y, por gracia de Dios, estamos recibiendo obras de personas comprometidas con nuestra causa, con la causa del patrimonio histórico religioso de Sonzón. Este museo sigue creciendo, abriendo nuevos espacios, adquiriendo obras importantes para continuar enseñando a propios y visitantes la historia de devoción de un pueblo entero. Estamos abriendo dentro de nuestra colección unos nuevos espacios y estos nuevos espacios es esta colección de cruces que vamos a llevar a crecer. También le estamos haciendo un homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Sonzón, con todas sus condecoraciones, con la historia de su coronación, con las medallas que le han sido impuestas a esta imagen patrona de Sonzón desde el año de 1863. Un nuevo espacio en nuestro Museo de Arte Religioso porque es nuestro compromiso. También hemos recibido una imagen que data más o menos desde la época de la colonización. Una imagen muy antigua de parte de un sonzoneño al cual le agradecemos esta donación. La invitación es para que las personas se sigan apropiando de estos espacios que permiten conocer el legado histórico que nos dejaron nuestros antecesores. Invitamos a toda la comunidad de Sonzón para que nos visite, para que vengan hasta nuestro Museo de Arte Religioso, para que lo conozcan, para que disfruten de este patrimonio histórico religioso de nuestra ciudad. Los invitamos. Nuestro museo efectivamente tiene un valor. La entrada a nuestro museo es de 5 mil pesos. Llevamos cinco años con el mismo valor de entrada. Es una entrada general que nos ayuda a poder conservar estas obras. Muchas gracias y siempre bienvenidos a nuestro museo. Este sitio cultural y religioso se seguirá fortaleciendo y ampliando a medida que la comunidad se apropie del espacio y hagan además donaciones de elementos que puedan completar cada una de las colecciones que allí se resguardan.